Ay, cuando me enamoré, yo me ilusioné, no más pensaba en ti Ya te perdí la fe, ¿dónde está el interés que yo te conocí? Si a ti se te notaba, que realmente me amabas, hoy veo que no es así Cuando te piropeaba, sobraban las palabras para escribirte allí Ay, una tarde me hablabas, diciendo frases raras, contra su voluntad Me dijo, negro, no molestes más, eso es porque tengo a mi novio ya Yo no me fijé en ese detalle, tampoco quiero hacerte más desaire Si sigues cuando estemos en un baile, yo te dejo con la mano estirada Ay, quien te enamoró, decime, y quien te ilusionó, contame Ay, quien te enamoró, decime, y quien te ilusionó, contame Porque ahora quieres prohibirme, que te mire hasta en la calle Ay, mi hermano El acordeón arribita, ande por favor Un poquito más Ahí, mi hermano Doctor Jaime en escorcia, nuestro querido alcalde Ay, yo perdí la esperanza, existe ya no hay confianza Y confiar para qué Te daba serenata, te visita en tu casa, yo mucho te rogué Ay, si tienes novio nuevo, pa' que servir de enredo, si ya no eres pa' mí Rugarte más no puedo, me manda el desespero, mejor yo sigo así Para hacerte sincero, yo todavía te quiero, nada más pienso en mí Si otros labios por todo nunca pasaron Y también sé que tres se renantearon Pero esa noche yo no estaba allí A los vecinos se les hizo raro De ver que no estaban tu enamorado Y en la canción que acostumbré a oír Ay, hombre Ay, quien te enamoró, decime Y quien te ilusionó, contame Ay, quien te enamoró, decime Y quien te ilusionó, contame Ay, quien te enamoró, decime Me regalan una bulla fuerte Para el rey de los pueblos, Farid Ortiz Alvar García en Candelaria ¡Maldito!